I don't really wanna go, I don't really wanna stay, I don't wanna get it together, get it together Voy a llegar, yo sé que sí, tengo que cumplir lo que a mami le prometí Mi momento se acerca, ya lo presentí, papá Dios me va a cumplir todo lo que le pedí Y le pedí dinero y mucha fama, que me ponga a brillar con todas las manadas Y que me libre de esa puta que dice que me ama, y del falso que se disfraza de pana Y que es lo que se siente el flow cuando yo monto un verso Tengo a tu puta futra llamando mi atención Tú no estás a mi nivel, muévete cabrón, y si no la mueves pues te muevo, yo Jordan en mi pie, riñonera en mi pecho, la hago la nueva era y no le quito el sello Por ti yo jorobao, como tú, tú me camello, yo sí soy picante, dominican, jalapeño No me comparen, Megapark, yo soy demasiado giga, un beso pa' mi abuela que todavía sigue viva El IP gran padre desde el cielo tú me cuidas, no pierdo la esperanza, la fama ya se avecina Ellos sufren por mi bien y yo no los conozco, siempre que me ven llegar se vuelven locos No falta de suave, esto es sobaboso, mi presencia le molesta y eso yo lo noto Va a llegar, yo sé que sí, tengo que cumplir lo que a mami le prometí Mis momentos de acercar, ya lo presentí, papá Dios me va a cumplir todo lo que le pedí Le pedí dinero y mucha fama, que me ponga a brillar con toda la manada Y que me libre de ese pute que dice que me ama, y del falso que se disfraza de pana Los míos no traccionan, los míos sí son real, una vida de gante, muy difícil de copiar Deja de hacer intento como yo, no va a sonar, lo original es que vendí, yo sí soy lo original Yo tolo así que el agua a mí me sale frontear, hasta, yo soy el primero de verdad Confío en mi talento, sé que lejos voy a llegar, y el que no confía, ya tú lo verás más mal Te odian en la mala, te quieren en la buena, tienen complejo de puta, solo quieren tu cartera Que te hable mal de mis manitos, ya no me interesa, la fama es fama, sea malo, sea buena Tu maldito dolor, mami, que ese soy, yo me veo bacana con y sin diseñador Vivo mi vida happy, solo pienso en nor, y si mañana muero, recuérdenme por quién soy Voy a llegar, yo sé que sí, tengo que cumplir lo que a mami le prometí Mis momentos de acercar, ya lo presentí, papá Dios me va a cumplir todo lo que le pedí Le pedí dinero y mucha fama, que me ponga a brillar con toda la manada Y que me libre de esa puta que dice que me ama, y del falso que se disfraza de pana Ya fue el 17, el 17, ya vio oficial, I'm music, I'm music